En la vida hay situaciones que no crees controlar Se presentan como muros que no dejan avanzar Y no encuentras la salida para poder enfrentar Los obstáculos que impiden que en Dios puedas confiar Atrévete a seguir, a dejar el mundo e ir en pos de Él Sin pensar lo difícil que será Atrévete a avanzar El pasado queda atrás Toma tu cruz Síguele Y un cambio logrará Atrévete Jesucristo es la salida para toda tentación Solo niégate a ti mismo y entrega tu corazón No importa lo que digan, si tú haces lo mejor Él te brinda nuevas fuerzas para ser un vencedor Atrévete a seguir, a dejar el mundo e ir en pos de Él Sin pensar lo difícil que será Atrévete a avanzar, el pasado queda atrás Toma tu cruz, toma tu cruz, síguele Y un cambio logrará Atrévete a seguir, a dejar el mundo e ir en pos de Él Sin pensar lo difícil que será Atrévete a avanzar, el pasado queda atrás Toma tu cruz, síguele Y un cambio logrará Atrévete Atrévete Gracias.